¡Hola amigos! ¿Cómo están? Esto es Escuela de Dibujo. Bienvenidos una vez más. Yo soy Mari. Aquí te voy a mostrar cómo dibujar un cometa pero al estilo kawaii, así que pon mucha atención. Vamos a empezar con algunos trazos en la parte superior de tu hoja o de tu área donde estés trabajando este dibujo y vamos a hacer una especie de rombo de esta manera. Puede ser del tamaño que tú quieras, pero recuerda que esta es la figura principal para realizar tu cometa. Una vez que tienes hecho tu rombo, en cada una de las esquinas voy a poner un pequeño círculo y de este círculo van a salir algunas líneas con ciertas curvaturas, como lo puedes ver así a continuación. Puedes agregar tres, cuatro, las que tú desees. Ahora sí, en uno de los lados de este rombo voy a hacer pequeñas líneas que van a rodearlo prácticamente todo. Agrega estas líneas poco a poco. Recuerda que no tienen que ser exactamente del mismo tamaño, pero procura que no existan unas tan grandes o tan pequeñas. Muy bien, ya que terminaste, vamos a empezar a dibujar en la parte central de nuestro cometa la carita tan bonita que va a dar vida a este dibujo kawaii. Para eso vamos a dibujar algunos ojos, como lo hacen típico los dibujos kawaii. Para este caso yo hice dos medios círculos y estoy haciendo una boquita sonriente y dos círculos a los costados. En uno de los extremos de nuestra cometa vamos a empezar a hacer una línea larga, larga, así y con algunas curvaturas. Si tienes alguna duda puedes detener el video para poder hacer tu dibujo mucho mejor. Voy a agregar algunos lacitos en cada una de las líneas que estoy haciendo. Así Recuerda que después puedes poner un poquito de color y se verá mucho más bonito tu dibujo. Y bueno amigos, así es como hemos terminado. Espero verte en una próxima ocasión. Si quieres puedes agregar algo más, como unas nubes o lo que tú quieras. Nos vemos, hasta la próxima. Chau. 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 Chau.